Este lunes 9 de agosto se sancionó el Acuerdo de Política Pública de Derechos Humanos, Paz y Convivencia que se venía socializando desde más de 15 años y que hoy fue hecho realidad con diferentes organizaciones de derechos humanos articuladas, con el Consejo Territorial de Paz, el aval del Consejo de Barranco Bermeja y la Administración Distrital. El mandatario de los barranqueños se refirió al respecto. Hoy estamos sancionando la Política Pública de Derechos Humanos de Reconciliación de Paz que involucran muchas acciones, desde los servicios públicos, el acceso a la salud, el fortalecimiento de educación, todo esto aterriza en el presupuesto, todo esto aterriza en proyectos, pero también aterriza en una labor colaborativa entre organizaciones sociales, la alcaldía y toda nuestra gente. Ante esto, el Obispo de Barranco Bermeja, Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez, en su intervención, habló sobre la importancia de esta sanción. De pertenencia y por la región, de fraternidad y de buena vecindad, que nos permite entender que los derechos humanos, la paz y la convivencia forman parte esencial del proyecto de vida de cada uno, de todos y del desarrollo empresarial y regional. Iván Maero, presidente de CREO, resaltó el proceso que se ha venido realizando para el resultado, que se ve reflejado hoy. Es un avance a la democracia local y regional, aquí en el distrito y la región del Matalena Medio. Es un avance porque se ejemplifica el ejercicio y la participación de la sociedad civil en políticas públicas. Gloria Amparo Suárez, de la Organización Femenina Popular, destacó el avance de la sanción y que durante años se esperaban esta política pública. Estamos esperando esto, es un trabajo ya de muchos años de las diferentes organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, y defensores, entonces realmente es fundamental, es muy importante y pues este eje 3 tiene que ver con mirar y cómo atacar todas las discriminaciones que no se den y cómo trabajar también con los diferentes sectores. La administración distrital aseguró que se ha fortalecido el Consejo Territorial de Paz, encargada de la labor técnica de seguimiento a la política pública y se firmará convenio con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por 100 millones de pesos para estos temas de fortalecimiento.